En esta oportunidad estamos con uno de los escritores más importantes que tiene el Departamento del Quindío a nivel internacional y estoy hablándoles de Alistair Ramírez Márquez. Alistair, bienvenido a El Salmón Producciones aquí en esto que se llama Al Calor de un Café. Bueno, yo quería agradecerte por esta invitación y por el café y obviamente por estar aquí en esta ciudad de Armenia para conversar de literatura. Pero antes hablemos de familia, Alistair. Hablemos de familia. ¿Por qué no hablamos de familia y decimos quién es Dorita? Bueno, Dora Márquez es mi mamá. Ella siempre ha estado dedicada a muchas labores, además de ser madre. Siempre ha trabajado, por ejemplo, por la gente de Barcelona. Ella ha estado muy envuelta siempre como líder, digamos, lo comunitaria. Ha hecho su trabajo. Ella fue corregidora de Barcelona y hizo aportes importantes. Después de muchos años vengo a entender lo que ella hizo realmente por Barcelona, que es una población que crece y sigue creciendo. Además, porque siempre estuvimos vinculados, porque mi familia siempre estuvo, bueno, tuvo fincas y eso alrededor de esa región. Entonces, y todavía sigue vinculada. Entonces, ella es mi mamá. ¿Y usted conoció a Alicia en el país de las maravillas o qué pasó ahí? Alicia la conocí en el país de los Estados Unidos, en Nueva York. Nos conocimos en una, fue como un restaurante. Estábamos recogiendo dinero para un jardín infantil. Entonces, era un grupo como de 30 personas y nos conocimos en ese grupo. Y quedamos algún día de volver a vernos y bailar salsa. Y bueno, ya llevamos casi como 18 años bailando salsa. Ah, 18 años. Sí, sí, sí. Entonces, de esos 18 años, ahí nacieron Richard y Alicia. Sí. Los dos niños, que ya son unos adolescentes, son completamente, digo, bilingües y biculturales. Sí, porque me importa mucho que ellos aprendan ambas culturas y que aprendan muy bien ambas lenguas, porque es parte de su herencia. A ellos les encanta estar en Armenia. Sí, ellos están, mi familia ahora están aquí en Armenia porque les encanta venir a Armenia. Además que disfrutamos de cosas como muy simples, de estar simplemente aquí en la ciudad, de caminar, y de los niños juegan, y de ver, y de comer lo que venden en la calle, y de entrarnos a una cafetería y tomarnos un tinto. Cosas muy, muy simples. Sencillas. Sí, muy sencillas. ¿Uno de ellos toca el saxo? Sí, sí, el menor Alicer toca el saxo y precisamente te estaba contando que ahora estoy aprovechando que estamos acá y lo llevé a que le deran clases aquí en Bellas Artes. Porque aquí en el Quindío hay músicos extraordinarios y pues pienso que es muy bueno que ellos tengan esa oportunidad de practicar con ellos. José Rubén Márquez González. José Rubén es un gran compositor y pienso que él hizo un gran aporte a la música, al bambuco en el Quindío. Yo pienso que él hizo una labor extraordinaria como compositor, como promotor, como músico, y él vive ahora en Medellín. Y pienso que él tuvo una carrera muy importante y él hizo, a mí me parece que hizo un aporte muy importante a la historia de la música del Quindío, que es propia también de esta región. ¿John Jairo y Diego? Son mis hermanos, también viven en los Estados Unidos. ¿John Jairo es el mayor? Sí, el mayor. Nosotros hace muchos años nos fuimos de aquí, pero siempre hemos estado vinculados por muchas razones, ¿no? Con Armenia. Mis hermanos viven también allá, tienen sus familias. Y pues seguimos compartiendo con Colombia lazos muy importantes. Familiares, afectivos, de negocios, de literatura, de todo. Resulta que mi vestido verde colores de verano, ahí hay un personaje importante que llamas Clara. Sí, claro, es muy importante. Es demasiado importante. Es el personaje. En su vida también. Claro, es un personaje. Ahora en el encuentro de escritores, en el cuarto encuentro de escritores en Calarca, estuvimos un poco hablando de la idea de cómo realmente una novela es, o los libros que uno escribe realmente es uno. Y eso sale a través de personajes ficticios o reales. En este caso, y muy reales, y en este caso, a partir de mi abuela, desarrollé un personaje que es Clara. Exactamente. Perdóname, que es que ahí era donde yo quería llegar. Clara es su abuela. Sí, claro, claro. Que a usted la adoró, la quiso mucho, porque era la que lo amaba. Eso es verdad. Usted le leía a ella. Así que dormía con ella ahí. Y le gustaba que vacunara ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces Clara es el personaje de ese novela. Yo pienso que la primera edición de la novela salió en el 2003. Y yo hice un trabajo previo de 10 años para escribir esa novela. Y hice mucha investigación, investigación histórica. Hice mucha investigación en bibliotecas aquí en Colombia, en Bogotá, en diferentes lugares. Hice también muchas entrevistas. Porque a partir de ella, ¿no? Yo pienso que finalmente como que le hice un homenaje también a ella, ¿no? El personaje de la novela es un personaje, claro, elaborado. Es un personaje ficticio. Ficticio no quiere decir que esté en contra de la realidad, ¿no? No es la oposición de ficticio y verdad, ¿no? Pero este personaje obviamente sale de ahí. Ahora, lo importante es que pude elaborar a través de la escritura, pude entender también emocionalmente esa relación. Y entender la importancia de, en este caso de mi abuela, en mi vida. Entonces, pienso que ciertas personas lo marcan a uno. Y en este caso, ella me marcó. ¿Por qué? Pues ella realmente, desde que nací estuve con ella. Hasta que ella murió. Entonces... En diciembre del 79. Sí, exactamente. Entonces, todo, todo... Hay toda una, digamos, una reelaboración de un personaje a partir de ella. Y ella, a la vez, lo que representa es la voz de muchas mujeres de esta región. Y de las mujeres que fueron pioneras. Y de las mujeres sobre las cuales nunca se escribió. Porque siempre fue una literatura marcada por la voz masculina dentro de los relatos. Como si las mujeres nunca hubieran existido en esos viajes. Porque para formar familias dentro de todos estos pueblos, de estas montañas. Y llegar a fundar Armenia, como todos los pueblos, tenían que venir mujeres. Y nosotros tenemos... No nos damos cuenta, pero hay una historia muy marcada de un matriarcado en esta región. Que sigue todavía muy presente. Y que yo lo puedo ver hasta ahora. Que no se manifiesta de la mejor manera, obviamente. Pero que hay una raíz histórica de cómo las mujeres contribuyeron de una manera muy importante al crecimiento y al desarrollo de todas. Y todavía lo hacen. Alistair, ¿qué es lo que más recuerda de su abuela? Lo que más... Bueno, era una persona que tenía una risa muy contagiosa. Y ella, además... Era una risa, digamoslo, una risa seria. En el sentido de que... Pues ella era una matrona realmente, ¿no? Pero a la vez tenía mucho sentido del humor. Tenía el sentido del humor paisa. Y tenía esa belleza y esa riqueza del colombiano paisa de esta región. No estoy diciendo que sea el mejor, no, no, no. Pero tenía esa facilidad de hablar con refranes. Y de explicar la vida con refranes. Y de entender. Y de tener los chistes. Y además de exagerar y de hacer caricaturas. Que eso es parte de esta cultura, ¿no? Que la gente hace caricaturas de la gente de acá. Y que la caricatura es una exageración de ciertos rasgos físicos o mentales. Y eso está muy presente en la lengua. Entonces ella... Recuerdo mucho esa facilidad y esa espontaneidad de la lengua, ¿no? Pero, claro, ellos no eran lingüistas ni eran agonados, ¿no? Era gente común y corriente, ¿no? Y que venían del siglo XIX realmente. Y acabo de ver. My Emerald Green Dress. Y también el mío vestido verde esmeraldo. Inglés e italiano. Salieron hace poco esas cosas. Sí, yo creo que es un gran logro. Porque la obra hay que ponerla a disposición en otras lenguas. Y el inglés es una lengua, digamos, el inglés lo compara a lo que fue el latín en cierto momento. Que era una lengua franca, que se hablaba en todo el imperio romano. Y después, por desarrollo de las lenguas, surgieron las lenguas romances. Pero era la lengua que unificaba el latín. A mí me parece que el inglés ahora cumple esa función. Y, pues, me siento muy orgulloso de que la traductora, pues, fue mi esposa Alicia Brayloff. Ella hizo un trabajo muy profesional. Porque, por muchas razones, ¿no? Porque le tocó, entre otras cosas, estudiar y aprender como ciertas especies, por ejemplo, animales y vegetales de esta región, de cómo traducir eso al inglés. No solo eso, de ciertas palabras o comidas que son solo de esta región. Entonces, yo creo que ha sido un avance dentro. Porque las obras llegan a un momento que se mueven solas. Y yo pienso que eso es un avance. Y porque, además, al ponerla en inglés, pone esta región también a un nivel internacional. Porque que la gente tenga acceso a leer historias de esta región, usando un texto literario, como una novela, y que puedan universalizar. Eso me parece importante. Claro. Bueno, resulta que me voy a devolver de acá, de este libro. Porque estamos hablando de la abuela. La abuela inspiró este libro porque así es. Sí, hay un personaje. Eso es indiscutible. Entonces, me voy a regresar a una época en la cual usted escribió o hizo unas entrevistas muy interesantes a escritores norteamericanos. Sí. Entre ellos, Sean Updike y otros más. Que fueron publicadas en revistas, periódicos y en muchas partes. ¿Usted cómo hacía para entrevistar a estos personajes casi inalcanzables? Sí, 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 sí. Para muchos periodistas no ha sido fácil entrevistar a algunos de ellos. Claro. Estos días estaba buscando en mis papeles, porque tengo archivos, ¿no? De la correspondencia, por ejemplo, de todo el trabajo previo que hice para llegar a esas entrevistas. Y de tener correspondencia escrita con, ahora que lo dices, John Updike. Y encontré una carta que se me había olvidado, donde la carta estaba escrita a máquina. Entonces, encontré una tarjeta donde él me decía que estaba muy ocupado y que hablábamos después. Pero para un escritor como Updike, decir después lo cumple, ¿no? Y lo cumplió. Y luego ver las cartas de él, para mí, además que son un tesoro. John Updike murió, murió hace ya casi dos años. Y él es uno de los escritores más importantes de la literatura norteamericana, del siglo XX. Bueno, ahora, gustos es otra discusión, pero hizo un aporte muy importante. Entonces, todo eso fue, yo tuve que hacer mucho trabajo previo. Tuve que prepararme muy bien, tuve que leer los libros, tuve que documentarme. Tuve que hacer el trabajo que tiene que hacer un periodista para poder lograr y llegar a conversar con una persona de estas. Ahora, bueno, tuve suerte, de alguna manera, tuve, me lancé, es decir, y dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo entrevistar a Norman Mailer? ¿Por qué no lo puedo hacer? Esa pregunta que tú me acabas de hacer, yo recuerdo que estaba en una feria de libro en Bogotá. Y entonces alguien del público se paró y dice, pero señor, ¿usted cómo entrevistó a Norman Mailer? ¿Usted se inventó eso? Es que ni Germán Santamaría, no sé quién, y me mencionó unos nombres, han podido hacer eso. Pero pues en ese momento yo estaba comenzando mi carrera realmente y no, pues yo no, pues es trabajo, ¿no? Trabajo, me tomé el trabajo, me arriesgué, me preparé y a través de muchos contactos de los editores. Entonces fue un trabajo muy difícil, de meses, casi de años, esperar hasta que me dieran la entrevista. Respuestas y respuestas de cada uno de los entrevistados. Sí, y esperar. ¿Cuál fue el más difícil? Yo creo que la entrevista más difícil a nivel de comprensión fue la de Harold Bloom, que es un crítico muy destacado, que escribió un libro que se llama El canon de Occidente, que es muy conocido porque hizo toda una clasificación de las obras de acuerdo a periodos, pero él hizo una selección propia de los libros que le gustaban y no le gustaban y eso causó muchos problemas. Bueno, este señor es un profesor de la Universidad de Yale y también de NYU porque estaba en ese momento enseñando ahí y yo lo visité en su apartamento, conversamos y fue una entrevista difícil en el sentido de seguirlo a él en la conversación porque el registro de él era tan elevado de las ideas que era muy difícil, yo las grababa y las escuchaba muchas veces para entender no solo, para comprender en el sentido de verdad las ideas de lo que me estaba diciendo. Entonces pienso, además que la mente de una persona de estas funciona ya a otro nivel, ¿no? Y además que eso es muy gracioso porque durante toda la entrevista nunca me miró a los ojos, ¿no? Porque ese señor miraba al techo, pero no miraba al techo porque estaba distraído, sino porque estaba elaborando en su cabeza lo que me estaba diciendo. ¿Era así? Sí, era así. Entonces yo tenía que prestar mucha atención a lo que él me estaba diciendo y además de los libros que me estaba citando para seguir el curso de la entrevista, por ejemplo. Pero uno aprende, ¿no? Uno aprende. Y además tú ya sabes que cuando termina uno la entrevista es que de verdad comienza la entrevista. Bueno, Alistair, y después de esto, la publicación en la revista, en los periódicos, ¿cómo llegó usted a la universidad, al Borough of Manhattan? Sí. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Nueva York, de City University of New York. Yo soy profesor titular, aquí se llama profesor titular de lengua y literatura. Y le va muy bien. Lo califican muy bien los estudiantes. No, no, no. Ya viste en YouTube, ya viste. Ya me encontré todas las calificaciones de los estudiantes. Ya te enteraste todo en chisme. Claro. Muy bien calificado, muy bien calificado. Mira, mira. ¿Cuánto llevo ahí? Sí, ya casi, ya llevo más, casi 10 años porque ha sido toda una carrera, ¿no? Ha sido toda una carrera de años. Pero pienso que dentro de la carrera académica he logrado como la parte más importante, ¿no? Llegar al tope, ¿no? Y lo cual a mí me permite, pues, hacer otras, seguir escribiendo, que eso es muy importante para mí. Entonces, yo pienso que haga lo que uno haga, debe hacerlo bien. Debe hacerlo bien. Además, hay una responsabilidad. Hay una cuestión que se llama responsabilidad y hay algo que se llama ética. Y ética como instructor, como maestro, como escritor. Y pienso que es muy importante, ¿no? Que ya sea la información que uno transmita, ya sea conocimiento, ya sea lo que sea, debe hacerlo con un criterio de responsabilidad. Entonces, a mí me parece que, pues, me alegro mucho que los estudiantes de verdad aprendan, ¿no? No, no, no. Y mucho. Yo no sé si dirán la verdad, pero... No, claro que tienen que decir la verdad. Bueno, el jefe de departamento hay el departamento de lenguas. Es una mujer. Sí, 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 sí. Bueno, dentro de la Academia Norteamericana, pues, hay muchos, muchos... Bueno, se pasó de una etapa del feminismo, digamos, de un feminismo de los años 70 a, digamos, a los años 80 y donde hay una conciencia y hay mujeres profesionales que están en todos los campos, no solo dentro de la Academia. Y me parece muy importante que las mujeres se vinculen a todos los campos. Pero más allá de género, pienso que debe ser una cuestión de ser, como ya lo repetí, de ser una persona digna y que sea una persona, no importa si sea hombre o mujer, pero que el trabajo que haga, lo haga como se debe ser. Alistair, ¿todos sus estudiantes son juiciosos? ¿Hay algunos locos? ¿Como en todas las universidades? No, ahí tengo, tengo, yo tengo estudiantes de todo el mundo. Porque como estoy en una ciudad como Nueva York, Nueva York atrae gente de todo el mundo. Además, mi universidad está, digamos, donde es hoy las Torres Gemelas. Está en Manhattan. Sí, está en Manhattan y está cerca donde quedaban las Torres Gemelas. Entonces, ahí cerca del Distrito Financiero, entonces, eso atrae gente de todos los condados. Viene gente de Staten Island, viene gente de Brooklyn, viene gente de hasta de... Claro. Pasan el río y llegan a la universidad. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿A alguno de esos estudiantes, usted no le hace cabo de pronto, usted diga, uy, no, esto me tiene aburrida, váyase a la quinta porra. ¿Usted lo ha mandado a la quinta porra? Sí, sí, como se dice, lo he mandado y he mandado muchos a pasear. A la quinta porra. Sí. Porque es que estamos aquí en la quinta porra. Y esa es una expresión también española, ¿verdad? Y imaginen que estamos en la quinta porra, que es un hotel aquí en Armenia, que está sobre la carrera 14, sí, de cielos abiertos, y el número es 1548, o sea, para todos los visitantes que quieran venir a Armenia aquí a la quinta porra, pero aquí no es como cuando uno nos manda a la quinta porra. Aquí la quinta porra es muy agradable. Los invito a degustar un café que nos sirvió allí una de las lindas niñas que atiende la quinta porra. Claro, claro, nos vamos a tomar el café porque no lo podemos despreciar. Sí, y además, cuando uno está en la quinta porra, toma lo que sea. Pero este café está muy delicioso. Efectivamente, el café, hay que disfrutar el café con una buena conversación, ¿ah? Ahí vamos a prender a Alistair. Alistair, ¿quién se robó los colores? Bueno, ese es otro texto originalmente, yo no sé quién, no, yo sé quién se lo robó. Se lo robó un hombre malo que se llama Talla, que es una figura que, bueno, es un cuento basado en un mito precolombino de varios grupos indígenas del país. Es un cuento infantil. Es un cuento infantil que lo escribí a partir de distintos mitos, como los mitos de la creación de ciertos del mundo, de los animales, de las plantas. Y este libro funcionó y funciona muy bien y es un libro que se vende y se distribuye en Estados Unidos. Y pues lo que te quiero contar antes de qué trata la historia es todo lo que me tocó qué hacer para que ese libro se publicara. Tuve que mandar más de 100 propuestas editoriales. Bueno, eso ocurre siempre. Bueno, y el trabajo está precisamente en eso, en el cómo se maneja el rechazo. No claudicar. Claro, porque si lo hubiera hecho entonces el libro estaría ahí metido en un cajón. Entonces la idea era vendérselo a un público estadounidense muy concreto, que eso ya cambia las dimensiones del texto. Entonces me tocó reelaborar y convertirlo a la vez también en un texto didáctico para enseñarle a los estudiantes que están aprendiendo español en este caso. Y a partir de un cuento, de ese cuento de quien se robó los colores. Ahora, es un cuento muy bello porque está basado en todo un mapa que hice de las regiones de Colombia y que los clasifiquen en distintos colores. Además, estuve en el zoológico de Pereira hace como dos o tres días y vi a uno de mis personajes del cuento. Y es un oso que es propio de esta región que se llama el oso de anteojos. De anteojos, sí. Y entonces mi oso de anteojos en mi historia, mi personaje cae a la cueva del oso de anteojos. Y el oso de anteojos le presta los anteojos a Are, que es el personaje. Entonces a partir de ahí, pero la idea era usar especies animales y vegetales. Por ejemplo, tengo la Victoria Regia, que está en el río Amazonas. Y el personaje vuela en la Victoria Regia. Cuando les conté a mis hijos esa historia, pensaron que yo estaba borracho, que estaba loco. ¿Por qué? Pero... ¿Ellos ya se lo leyeron? Sí, claro, claro, claro. ¿Por qué le dijeron? No, todavía me hablan de esa historia porque a veces cuando trabajo con los estudiantes, por ejemplo, los pongo a hacer distintas cosas en audiovisuales o con visuales y que me elaboren la historia a nivel visual. Porque como está basada en colores, en ciertas cosas muy visuales, entonces les digo a ellos, bueno, me van a hacer un proyecto con este trabajo. Alistair, ¿por qué los sueños de los hombres se los forman las mujeres? Bueno, eso es algo muy complicado, ¿no? ¿Pero eso es siempre o no todas las veces? Pues yo creo que es que hay una gran historia, ¿no? Eso tiene dos interpretaciones. Por un lado, tiene una interpretación machista, ¿no? De el título que sugiere mi novela, de ser la mujer, de alguna manera, la culpable de... De lo que le sucede al hombre. De lo que le pasa. Pero realmente la novela es todo lo contrario, ¿no? Porque es realmente... hay que leer la novela para entender de cómo es que este personaje, Virginia... Enreda a Pedro Anel y a Hans. Bueno, ¿y por qué Pedro Anel y Hans? Me explico. Si son de aquí de Colombia y se van para Estados Unidos, se van para Nueva York. Sí. El uno se llama Hans. ¿De dónde acusca Hans? Bueno, estos personajes salen de Medellín. Sí, claro. El viaje inicial es desde Medellín. Y salen a finales del siglo XIX de dos familias. Una es de una familia de, digamos, lo de... Que está... Rey Sánchez. Sí. Y otro es hijo de un ingeniero. Ahora, esos nombres no son escogidos así... Al azar. Al azar. Pero a Colombia, a finales del XIX, llegaron alemanes. Llegaron alemanes. Llegaron... Que se establecieron también en Santander. En ciertas regiones. Ahora, todo eso no es una coincidencia, ¿no? Tenían... Venían... Estamos a finales de la industrialización, pero en otros países. Y van a venir a trabajar en Antioquia con los ferrocarriles y con... Con las minas. Además, se traía maquinaria de Europa, ¿no? Entonces, había... Esos personajes salen de toda esa tradición. Entonces, no es como una coincidencia que el otro tenga un nombre... Alemán. Alemán. Hay ciertas... Pero eso, pues, no... Si la gente va a leer eso en un texto de historia, la gente se va a aburrir. Y la gente a eso no le va a importar mucho. Pero tú haces muy buena anotación sobre eso. Ahora, hay un personaje por ahí metido. Que es un personaje que... Que es un ingeniero también. Y ese personaje participó en... De alguna manera en la construcción del Brooklyn Bridge. Y este personaje de verdad existió. Y está metido... Lo meto ahí en la... La gente no lo pilla, como dicen acá. Pero por ahí está metido. Que va a ser un primo. Y que Hans, la mamá, lo va a llevar a que lo vea para presentárselo. Porque se supone que es una persona muy importante. Pero, pero... Y hay un libro aquí, un libro histórico donde muestran cómo fue la vinculación. No va a decir que este señor hizo el Brooklyn Bridge porque eso no es verdad. Eso es mentira. Pero este señor estuvo y participó dentro de ese proyecto. Ahora, no es una coincidencia que Antioquia, pues, toda la parte de la industrialización y todo eso... No es que Antioquia haya surgido de la noche a la mañana. Hay toda una historia, ¿no? No, y para que la gente entienda, no se trata de algo aburridor, ¿no? La novela es espectacular y además es interesante darse cuenta de que Pedro Nell y Hans son enredados por Virginia, ¿no? Sí, ahí se forma un triángulo amoroso. Es una parte interesante. Déjemoselo a la gente para que lea el libro y sepa qué fue lo que pasó con Virginia. A ver si ella se los fumó o no. Bueno, pero usted estuvo en Inglaterra, ¿no? Sí. Estuvo en Inglaterra y siguió escribiendo. ¿Y por qué escribió sobre Andrés Bello? Bueno, Andrés Bello es una figura central. Claro, si hablamos de Andrés Bello, hablamos de gramática. Hablamos de gramática, de lengua, hablamos de periodismo, hablamos de historia, de poesía. Hablamos, fue un hombre polifacético, un hombre que nació en Caracas en 1781 y muere en el 1865 en Santiago de Chile. Y toda su vida, su desarrollo intelectual y formación va a ser realmente en Londres, cuando él se va como asistente de Simón Bolívar. Cuando se van a interceder para que Inglaterra ayude a Venezuela y a esta región, que era la gran Colombia en esa parte, para luchar en contra del poder francés y los españoles. Y don Andrés, pues, ya era bilingüe, entonces por eso es que se lo lleva, porque sabía inglés. Por eso don Andrés se fue, no por ser poeta, sino porque sabía inglés. Pequeña ventaja. Sí, pequeña ventaja. Eso se lo hemos dicho a todos los estudiantes en el país, aquí en un país que quiere ser bilingüe, pero todavía se demora mucho. Pero hay que, yo creo que esa parte hay que seguirla promoviendo, porque no podemos enajenarnos y no podemos estar, no estar al tanto del mundo y de lo que pasa. Y además yo pienso que el inglés tiene que ser muy importante en esta región, porque es una región turística, tenemos que vincular a esta región con el mundo de afuera. En el mundo, con Europa y con, inclusive si los asiáticos vienen acá, se van a comunicar en inglés. Y yo pienso que hay que formar a estos muchachos, porque eso les va a aportar empleos. Eso tiene que ver con algo, con empleos y con vinculación, con algo muy concreto. Pero para volver a don Andrés Bello, me interesaba estudiar la etapa de él en Londres, que va a ser la etapa más importante de la formación a nivel literario, filosófico. Va a fundar unas revistas muy importantes, que se llaman Repertorio Americano y la otra Biblioteca Americana, donde se van a publicar los primeros artículos de poetas americanos. Cuando digo americano, estoy hablando de Hispanoamérica. Entonces, me interesaba, estuve trabajando en el Museo Británico, estuve trabajando también en la Biblioteca Británica, donde están los documentos. Hay una parte muy importante de Andrés Bello, que siempre se olvida, que él fue el primero que estudió el poema del Miosid, y los manuscritos estaban, o están todavía, en el British Museum. Entonces, él fue el primero que España, España, solo Menéndez, Menéndez Pidal le reconoció a él su gran obra sobre el Miosid, pero nunca le dieron el crédito que tenían que darle por su trabajo sobre las primeras investigaciones sobre el poema del Cid. Pero fue un hombre, como fuera de serie, y pienso que siempre hay que estudiarlo. Los muchachos, los estudiantes deben volver a don Andrés Bello, porque fue una figura, además, muy importante. Y, además, se vinculó a América Latina a través de la cultura. Hace poco estaba leyendo el curso, bueno, un artículo sobre los grandes aportes de don Andrés Bello a América Latina. Fue precisamente eso, tratar de unificar América Latina a través de la lengua, porque él tenía mucho miedo que después de independizarse de España, cada país escogiera su lengua. Entonces, pero hay muchas críticas también sobre eso. Pero pienso que es importante volver a recuperar la figura de don Andrés Bello, que esté presente. Y, además, que entiendan que fue un hombre no solo de letras, sino un polifacético. Bueno, Alistair, honestamente, muy rica esta charla. No sé qué más condimento le faltó. La comida, la comida. Que quiere añadir usted, yo sé que estuve en el Encuentro Nacional de Escritores en Caracá. Me gustaría así preguntarle, ¿a qué escritor joven ve usted con gran proyección nacional? Bueno, yo pienso que no podría darte un nombre en concreto, porque sería injusto. Lo que yo sí veo es que hay mucha riqueza y hay mucha variedad y pienso que hay muy buenos escritores. No solo jóvenes, sino gente de otras generaciones que ha seguido trabajando de una forma muy seria y muy constante. Entonces, pienso que lo que me asombra más es de toda esa riqueza literaria, de toda esa creatividad que tenemos no solo en el Quindío, sino en el país. Yo pienso que el Encuentro es un lugar que propicia eso. Además, descentraliza la cultura de ciertos lugares que son en el país. Y eso hay que tratarlo y mostrarlo y contarle a los jóvenes que ellos también pueden lograr eso, a través del trabajo y de la disciplina y la motivación. Bueno, Alistair, ha sido una charla muy rica, hemos aprendido mucho más, cada día aprendemos. En nombre de Robinson, de Ronald y del Salmón Producciones, mil gracias por haber estado acá al calor de un café. No, a ti te agradezco mucho y nos volveremos a ver. Espero que sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.